Bueno, iba a grabar el lonche de mi Katie, pero dice mi querida mami, a mis amigas les gusta ver los videos cuando haces los lonches. Ahí está, tú comiendo su desayuno. Como siempre, pues andamos tarde. Bueno, no, no, andamos en buen tiempo. Ella es mi última que se va. Ya le hice su lonche a mi Sherlyn. Al rato lo voy a hacer a mi mía. No es que en la mañana dice, una quería licuado de fresa, la otra quería licuado de plátano con chocomil. Una quería huevos, la otra huevo con salchicha. Y le hice a todas. Tenía que hacer a todas. Así que este, se me hizo tarde. Y a la mañana dije, ay no, hoy no voy a grabar. Y ya. Pero, dice mi querida, mis amigas les gusta ver esos videos, mami. Dije, bueno, entonces déjenme los grabo. Lo digo, los hago rápido. Un video especialmente para las amigas de Katie. Vamos a poner aquí una estampita de Hello Kitty y de la tortuga. Ahí está. Vamos a ver si se queda. Siempre se lo pongo en la manzana. Ay, sí se quedó. Se lo pongo en la manzana, pero, ay. Bien. Sí se quedó. Le vamos a poner sus fresitas. Voy a poner aquí. Y ahorita le vamos a poner unas uvas también. Le voy a poner su yogur. Ahí está. Sus palillitos. ¿Qué está platicando, mi amor? ¿Qué está platicando? Voy a ponerle esta. Y esta. Y esta. Aquí le tengo las, digo, las uvas. Esas nada más se las voy a poner así. ¿Quieres una galletita, Katie? Sí, por favor. Tráela, tráela. Ahí está. No, voy a ponerlo ahora mismo. Pásame, pásame un termito, por favor. Ok. Voy a ponerte. Ya le hicimos espacio para que aquí pongas su galletita. Ahora sí, pásame, este, ¿cómo se llama? Vamos a echarte otras vitaminas para que les des a tus amigas y se pongan muy fuertes. Mami, mira esta botella. Esa. Mira, es tan hermosa. Sí, color favorito. Ok, déjame. Bueno, llénala, llénala mientras. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta, Katie? Vamos a sacar las chichas. Ay, me estoy quemando. ¿Sí? ¿Te gustó? A ver si caben aquí. ¿Ahí está? Híjole, no va a caber. Oh, sí, sí cabe. ¿La sacas con cuidado, Katie? Ay. Ahí está. Híjole, apenitas, Katie. Dice que quiere zanahorias. Entonces le vamos a poner estas chiquititas. A veces me gusta rayarlas, pero ahora se las voy a mandar así. Y me gusta ponerle estos palitos. Ahí está. Miren. Tienen que poner con cuidado porque si no luego se parte la zanahoria. Y, uy, se abre. Ahí está. ¿Qué más, Katie? Y aquí no creo que es todo, ¿verdad? Ya nada más. Tu agüita. Y gracias, mami. Sí, mami. Ya nada más mi agüita y ya. Ok. No, tú sanitize la servilleta. Oh, sí. ¿Cuál vas a querer? Uy, yo quiero esto. Uy, se pide. Este. Aquí la servilleta mamutela. Me tiene. Me da mi favorita. Ahora sí, es todo. ¿Tu tenedor? Ah, sí. Oye, así con los palitos porque es por la pizza. Gracias, mami. A la más la foto y ya. ¿Vas a ir a dejar a Katie? Uy, uy. Bye, hace frío. Bye. 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 Jejeje.